¡Ya! ¡Socosa! La animal no quita que estará haciendo, seguramente ya está llorando, seguramente ya está llorando, en la sonda que nos da un picadillo. Seguramente ya está llorando, en la sonda que nos da un picadillo. ¡Vamos, Luis, con el cojito! ¡Vamos, Luis, con el cojito! ¡Y esa es la rica! ¡Ay, por la buena visita! ¡Qué bien! ¡Vamos, Luis, con el cojito! ¡Qué bien! Y tú, desgraciada, sigues violando, y yo, desdicado, sigo su pie de dos. ¡Sigue tu camino, no quiero verte! ¡Ojalá la vida te dejaste ver! ¡Sigue tu camino, no quiero verte! ¡Ojalá la vida te dejaste abrir! ¡Vamos, Luis, con el cojito! ¡Ey! ¡Vamos, Luis! No, 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 no.